Celebramos el misterio del Dios con nosotros, el Emmanuel. Es la razón de ser de estos días de Navidad. Para eso nos hemos venido preparando. Para eso nos abrimos en mente y en corazón, para hacer realidad la presencia viva de Jesús de Nazaret en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras instituciones, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestra diócesis de San Cristóbal. Reciban ustedes no solamente un saludo cariñoso, sino un saludo comprometido y comprometedor. Comprometido de todos los sacerdotes y laicos que dan su vida por el Evangelio. Y comprometedor porque es una invitación a que en este tiempo y a lo largo de este año 2022 que está por comenzar, nosotros anunciemos, no solo con palabras sino con obras, la fuerza redentora, liberadora de ese Cristo que nació en Belén. Tenemos muchos problemas, tenemos muchas dificultades, pero tenemos una razón especialísima para nuestra esperanza y para nuestro compromiso. El Dios con nosotros que en estos días de Navidad celebramos. El Dios con nosotros que nació en Belén y renace en el Belén de cada uno de nuestros corazones, de nuestras familias, de nuestras instituciones, de nuestras parroquias. Nos alegramos, nos comprometemos y sobre todo hacemos realidad la invitación que Jesús nos hace de seguirlo y de hacerlo también conocer con nuestra palabra y sobre todo con nuestro ejemplo. ¡Feliz Navidad! Que Dios nos siga bendiciendo y que todos nosotros seamos de verdad a verdad anunciadores de la presencia viva, liberadora, hermosa del Dios con nosotros. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!